Estamos en este Maimor que en realidad de Parshas Behar Behu Khoisai, como ya explicamos, no es que estamos estudiando sobre la Parshas, sino que estamos estudiando un concepto, un asunto en este Hemshech, en esta proyección de Maimorim, de discursos jasídicos, Reish Samachbog, 1906, 5666. Ahora bien, este Maimor en particular está hablando del concepto de Yeshme Ein, algo de la nada, ¿qué significa BMS? ¿Qué significa realmente Yesh? ¿Qué significa realmente Ein? ¿Y quién es el Yesh o Amity, el verdadero Ser? ¿Y qué es el Ein? ¿Qué es realmente el Ein? Y entre las cosas que el Rebbe Rashad, el quinto Rebbe de Javad, Sharon Doiver, mencionó, es que existen dos deyes, que el deyes ayer, existen dos formas de entender las cosas, mi le mailo le mato, de arriba para abajo, mi le mailo le mailo, de abajo para arriba. Todo esto surgió de que hay un versículo que dice, Titen emesle Yaquib, hay que darle verdad a Yaquib, haciendo todo esto un pequeño resumen, hay que darle verdad a Yaquib, suena que Yaquib no tiene la verdad. Titen emesle Yaquib, pero si Yaquib en sí personifica el concepto de verdad, porque Tiferes es una asfira que no viene al caso que es, significa el medio, significa la verdad, el núcleo de cada cosa, y eso es lo que personifica Yaquib, ¿cómo hay que darle a Yaquib? ¿Cómo hay que darle a Yaquib? ¿Verdad a Yaquib? Titen emesle Yaquib, ¿cómo puede ser? De aquí surgió toda la discusión de que en realidad hay dos perspectivas de las cosas, de arriba para abajo, de abajo para arriba. En palabras simples, como Dios nos ve a nosotros, como nosotros nos vemos a Dios. Y el Rebbe explicó qué significa mi le mailo le maito, de arriba para abajo, das Elion, la perspectiva suprea, por así decir, la perspectiva de Hashem, hacia nosotros, que en realidad Él es Yeish, Él es el verdadero ser, Yeshua Amity, Él es el verdadero ser, y nosotros no hay, nosotros no hay nada. Porque nosotros somos creados en una Ja'ara, hablamos de esto también, en una reflexión nada más, y no solamente esto, sino que en una reflexión de Ja'ara, una reflexión, una reflexión nada más, somos insignificantes. Que lo imamos, literalmente nada. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios crea Yeishme Ein, algo de la nada? Al revés, crea Ein, de Yeish, Él es Yeish, Él es algo, y nosotros somos Ein, nosotros somos nada. Esto es la creación. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué somos Ein? Bueno, dijimos, porque en la clase pasada se explicó más ampliamente. Porque ahí está el concepto de Ja'ara, de reflexión, está el concepto de Shefa, hablamos de esto en la clase pasada también, de flujo, en contraposición a Eur, a Luz, y esto va a aparecer más adelante también. Entonces, en realidad, somos Gornished, somos nada. Esto es Das Elyon. Ahora vamos a la próxima página y empezamos. Probablemente repetimos un poquitito lo que vimos en la clase pasada, pero avanzamos en el texto. Este texto en particular, hay una edición nueva de este Cephera Memorium, de estos discursos, que yo no lo tengo, y tiene algunos párrafos que le pusieron ahí los editores. Pero el texto original no tiene párrafos, la edición que yo tengo no tiene párrafos. Ok. Aber das Tachtön, pero la perspectiva inferior, nuestra forma de ver las cosas, Shemitsad me kablen, que viene de parte de los receptores, o sea, como nosotros vemos a Dios. Antes vimos como Dios nos ve a nosotros. Esta fuerza divina, que es una fuerza divina, que se contrae para crear y para darle vida a las cosas, se llama algo de la nada. Me ayin le yeish, de la nada al algo. Ey, yo me mire, me siento algo. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que soy nada? No. Bueno, entonces, automáticamente uno, después de haber estudiado la clase pasada y la mini, mini introducción que yo hice, donde dijimos que Dios es yesh ho amiti, el verdadero ser, ¿qué tal? Entonces, ¿por qué decimos que Dios es ain? ¿Cómo decimos que Dios es nada? Porque dijimos, me ayin le yeish, de la nada al algo. Nosotros somos algo. ¿Cómo llamamos a Dios nada? ¿O a la fuerza divina que nos crea nada? El hecho de que esta energía se llama nada, ain, no es porque es, como dijimos anteriormente, en la clase pasada ampliamente, una haara, una reflexión insignificante. No, no podemos decir eso. ¿Por qué? Frente a las criaturas, es imposible decir que nuestra fuente creadora es nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente, este nivel que estamos tratando de entender qué es y cómo es, es la fuente que nos crea. Y si realmente sintiésemos que esta energía divina que nos crea, es una haara, es una reflexión, y es realmente nada. ¿Cómo vamos a decir que nosotros somos algo y somos creados de la nada porque sentimos que esa fuente es nada? ¿Cuánto vas aún que nosotros vamos a hacer nada? De vuelta, simplemente en otras palabras, es una cuestión meramente racional, de pensamiento, lógica. Si la fuente que te crea, esa fuente es efectivamente nada, y vos sentís que esa fuente es nada, entonces todo lo que es creado de esa fuente también va a ser nada. Ahora, sin embargo, nosotros nos sentimos como Yeish, como algo, automáticamente la fuente que nos crea no puede ser nada. Tiene que ser superior a nosotros. Tiene que ser superior a nosotros, y si nosotros somos algo, puede ser la fuente, algo tiene que ser también. Un nivel, el otro nivel, una forma, la otra forma, lo que quieras, pero tiene que ser algo. Si no es como se crea algo de la nada, ok, Dios puede hacer lo que quiera, pero acá estamos discutiendo racionalmente hablando, de manera que el cerebro pueda entender, ok, yo soy algo, ¿y ayer qué es? No, ayer me es algo. Ah, entonces yo soy nada, pero yo me siento a mí mismo. Entonces, ¿cómo es que soy nada o algo? Entonces, el Rebe explica así, el Pirush, me ein leyeis, ahora el Rebe va a dar dos explicaciones, creo que hasta acá habíamos llegado a la clase pasada, el Rebe va a dar dos explicaciones de qué significa me ein leyeis, de la nada se crea algo, partiendo siempre, en esta parte del Maimaro, uno tiene que entender siempre y saber, ser consciente, en qué perspectiva estamos hablando. Ahora estamos hablando de la perspectiva del hombre hacia Dios. La anterior, de Hashem hacia nosotros, ahora la dejamos de lado, está ahí en stand-by, en espera. Ahora estamos hablando de nosotros hacia Hashem, das Tachton, la perspectiva inferior. Nosotros somos Yeish, nosotros somos algo, y eso no me lo podés negar, porque yo lo siento. Como era de siento, pienso luego, y lo siento. Nosotros somos algo, yo estoy acá. No podemos negar que uno no es consciente de qué piensas. Correcto, no podés negar que yo estoy acá. Yo no puedo negar que yo estoy acá. Es un hecho auto-evidente, el cogito. Ahora, ¿por qué llamamos a la creación Ein? Que la fuente, quiero decir, la fuente de la creación es Ein. ¿Por qué decimos eso? Porque si la fuente es Ein, nosotros somos Ein también. ¿Y qué significa Ein Legei? Y ahora sí volvemos al texto. Dos explicaciones. La primera explicación es Bo. Que captamos, antes el Rebe dijo Marguishin, sentimos. Ahora el Rebe cambió el borde. Cambió la palabra, a propósito, porque está explicando. De vuelta, ya sé que es medio repetitivo, pero es tan sutil el cambio que tiene que ser claro. Si no, no nos sirve para nada. Podemos sentarnos acá, leemos el discurso rápido, terminamos y otra cosa, no queda nada. No es el punto. Antes el Rebe dijo, si yo siento que mi fuente es nada, entonces yo no me puedo sentir, es una contradicción eso, a sentirse algo. Si yo siento que de donde vengo es nada, pues entonces yo tengo que sentirme nada también. Ahora, el Rebe cambió la frase, la palabra, es una sola palabra que encima es parecida. Marguishin es sentir, masigim es entender. Dos cosas diferentes. La primera explicación de nada a algo, que nosotros somos algo y Dios entre comillas es nada. Nosotros como criaturas nos sentimos efectivamente algo. Eso es innegable. Y entendemos, racionalmente, intelectualmente hablando, entendemos que la fuerza divina que nos crea no es un algo, es un metzibus, una cosa concreta, entre comillas, esto lo agrego yo, separada de Dios. No es así. Nosotros podemos entender que la fuerza divina creadora no es un magus metzibus dvarma, no es una cosa por sí misma. Que así como las criaturas se sienten a sí mismas, que somos una cosa independiente. Yo me siento a mí mismo como un ser humano, independiente de Dios. Dios libre y guarda de pensar así, pero en la práctica podés agarrar a cualquier persona y preguntarle, ¿vos sentís que tu vida concreta, física, material, depende de estar conectado a Dios? No. ¿Lo sentís? No. Yo siento que yo soy yo, soy independiente. Independiente de vos, independiente de todo, de Dios, no necesito a nadie. Y esto está en la toira. Bueno, ¿qué es lo que hiciste en la toira? Al final de la toira, mi fuerza, mi poder, me hicieron llegar aquí. No digas eso nunca, ¿por qué? Exacto. Porque está en peligro de decir y pensarlo. Correcto, correcto. Esto es la naturaleza del ser humano. Yo siento que soy independiente. Este paréntesis, no tiene que ver con el Maymar, pero es interesante ya que llegamos a esto. La razón por la cual el ser humano siente que es independiente de Dios es porque es creado directamente por Dios. Que significa esto en este contexto, por lo menos, que directamente tenemos un vínculo con Dios. Y así como Dios es independiente y es el independiente absoluto, que de nada depende y todo depende de Él, como dice Rambam. Rambam, al crear al hombre, lo crea a su semejanza, por así decir, en este sentido, en donde el hombre siente que es independiente. Yo también soy independiente de Dios, no lo necesito para nada, yo estoy bien solo. Cerramos paréntesis. Entonces, nosotros, Marguishin, lo sentimos, Metzius, una existencia. En adición a esto, Masigin, entendemos, que la fuerza divina no es una cosa concreta. Yo me siento a mí una cosa, yo no siento a la fuerza divina como una cosa, sino que puedo entender, a partir de lo que ya estudiamos antes, Das Elio, en la perspectiva suprema, puedo entender que la fuerza divina creadora es insignificante frente a Dios. Lo entiendo, no lo siento, lo entiendo. Entonces, Yeish, me hay, yo me siento a mí mismo como Yeish. Y no soy capaz de sentir que la fuerza divina es nada, sino que entiendo que la fuerza divina es nada. Yo me siento a mí mismo algo y entiendo que la fuerza divina creadora es nada. No que Dios es nada, Haseya, Dios es todo. Estoy diciendo, la fuerza creadora, que ya estudiamos en la clase pasada, que es una reflexión, etcétera, esa fuerza creadora entiendo que es nada, insignificante frente a Dios. Kimi, veginas ein, veloidawal, es un nada, es insignificante. ¿Se entiende? Sí. Esto es Yeish, me hay. Esto es algo de la nada. Yo me siento a mí mismo Yeish, ni que hablar que entiendo que soy un Yeish. Si lo siento, obviamente también lo entiendo. Y entiendo que la fuerza divina creadora es nada. Acá al revés por un paréntesis. Mi asaga zois y mi a Yeish gufa. Este entendimiento, esta comprensión de que la creación, la fuerza divina creadora es insignificante, esa comprensión surge de la existencia misma, del ser mismo, de uno mismo. Que ya dua, como es sabido, de Yeish me Yeish, esto es difícil, algo de algo, Yeish me Yeish, ya lo explico, y el ser mismo, 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 y el ser mismo. Solamente puede ser del nivel de la nada. Vamos a terminar el paréntesis y después lo explico. En Ken, y si es así, entre dos niveles de Yeish tiene que haber un AIN. Entre dos niveles de existencia tiene que haber una nada en el medio. Cuando el orfebre toma un trozo de plata, para hacer una copa, o lo que sea, ese trozo de plata es un Yeish, es un ALGO. Para generar otro ALGO a partir de ese ALGO, porque ahora es un trozo sin forma, amorfo, y yo quiero hacer algo lindo, tiene que haber en el medio un AIN. Tengo que quitarle la forma que tenía antes, deshacer eso, para generar otra forma. Entonces, entre un Yeish y otro Yeish, entre un ALGO y otro ALGO, en el medio hay un NADA. Y esto se ve en muchos aspectos en la vida también, esto se ve en la... Por ejemplo, psicológicamente hablando, para que una persona pueda tener un crecimiento en un aspecto, tiene que anular y destruir el aspecto anterior en el que está. Sí. Por ejemplo, para aprender la paciencia. Al chico le tenés que, o a los adultos también, tenés que anular y por un tiempo no responder hasta que la persona llegue a un umbral de frustración tal, que entiende que va a tener que esperar. Si la persona quiere, sabe, este es el Yeish, tiene un requerimiento, bueno, tenés paciencia, pero lo quiero ya, como es, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé qué es lo que quiero, pero lo quiero ahora. Esa es propia también la postmodernidad, la instantaneidad. Bueno, en educación lo mismo, en educación la persona tiene que tirar, echar por la borda todo lo que trin conoce. Sí, el ejemplo clásico en la que mora, el ejemplo clásico en la que mora es Rabizeira, San Meatón Isa, Rabizeira vivía en Eretz Israel, en Babel, perdón, en Babel, y ayunó, cien ayunos para olvidarse todo el Talmud Babli, toda la forma de estudio de Babilonia, para poder ir a Eretz Israel y estudiar el Talmud Yerushalmi, y estudiar un nivel superior de estudio. Entonces ahí hay un Yeish, es el tipo, Rabizeira era un genio del Talmud, Babli, y después Rabizeira se volvió un genio del Talmud Yerushalmi, pero en el medio, San Meatón Isa, tuvo que ayunar, tuvo que cambiar su chip, por así decir, para poder adquirir otro conocimiento diferente. Es como el pasaje también entre el jardín y el primer grado, entre la primaria y la secundaria, entre la secundaria y la universidad. Hay un pozo, hay un pozo en el medio de frustración total. Que por más que la gente diga, bueno, después del sexto año, pongamos un séptimo año, que sea como el inicial de la facultad. No, porque es otro modo de pensar. Exacto, entonces, ¿para qué puso esto entre paréntesis el REVE? Porque hay un momento de nulificación. Sí, sí. Yo llamaría. ¿Por qué puso esto entre paréntesis el REVE? No es el tema del Maymar, pero lo que el REVE está mostrando es, el hecho de que hay un IESH implica que hay un AIN. El hecho de que hay una existencia implica que en algún momento hubo un AIN, una no existencia. Entonces uno puede apreciar esa existencia. Si vos ahora tenés un conocimiento determinado, podés apreciar que antes no lo tenías. No era obvio. No era obvio. Cuando estabas en primer grado y te enseñaron matemática, pues discúlpame, antes no sabías sumar y ahora sabés sumar. Es un conocimiento que antes no tenía, dije. Ahora hay un IESH, hay una existencia concreta de saber sumar y antes había un AIN. Nada. Pero ese IESH que vos sabés sumar, no salió de la nada. Salió de tu maestro que te dijo cómo se suma. Alguien le aprendió antes que vos y se paró ahí en el frente al pizarrón y enseñó a sumar. Esta es la primera explicación de IESH ME AIN. Del hecho de que nosotros, terminando con el paréntesis, MARGISHIN, nos sentimos a nosotros mismos. IESH, entonces sabemos, no es que lo sentimos, sabemos que hay un AIN. Bien. La primera explicación entonces de IESH ME AIN es, nos sentimos algo, entonces entendemos que hay nada. ¿Qué significa nada? Que frente a Dios, la energía que nos crea es insignificante. Lo entendemos. Bien. ¿Veis? La segunda explicación de qué significa IESH ME AIN. El concepto de IESH ME AIN, la nada, es que hay un ocultamiento. Hay un ocultamiento, Helen ve Esther, un ocultamiento. Que la fuerza divina que crea a las criaturas, no se revela en ellas. No se revela en ellas. La verdad, como me imaginas, herpes Esther, un oculto. Solamente está en forma de ocultamiento. Nosotros, el rebe lo va a decir más adelante. Nosotros sentimos que estamos vivos. Yo estoy vivo. Puedo ser más inteligente, menos inteligente, más exitoso, menos exitoso, pero por lo menos vivo estoy. Eso estoy seguro, porque veo un cuerpo muerto, le preguntaba, buen día, y no te contesta, está muerto. Y no es que no te contesta porque tiene mala onda. Está muerto. Y yo te puedo contestar, buen día. Y otra cosa, estoy vivo. Pero de ahí a decir que nuestra vida, como dije antes, sentimos que depende de nuestro vínculo con Dios, y bueno, estamos medio lejos de eso. Quizás un Tzadik lo siente. Nosotros, ¿qué va a hacer? Gracias a Dios sentimos que estamos vivos. Entonces, esto lo que quiere decir es que la fuente que nos crea está oculta en nuestro interior. En la práctica, y esta es parte de lo que estamos estudiando y enfocándonos en esto, etc. La fuente de vida es Dios. No hay otra cosa. Es solamente Dios. Y Él es el que sostiene todo, mantiene todo, crea todo, da vida a todo, etc. Perfecto. Y tenemos fe, todo lo que quieras. Entonces, ¿lo sentís? No. Podemos pensarlo, podemos inferirlo, pero no sentís. No. Entonces, el punto acá es que esa fuente creadora está oculta en nuestro interior. ¿Por qué es que está oculta? ¿Por qué es que está oculta esa energía creadora? Porque incluso la fuerza divina que viene a través de una contracción de la luz, de la esencia de Hashem. Ya lo estudiamos un poco en la clase pasada. Es el síntoma, es la contracción de la energía creadora de Hashem, es esa energía creadora, incomparable, en forma absolutamente incomparable, frente a las criaturas limitadas, y que se siente en una existencia concreta. O sea, esa energía creadora tiene un nivel tan profundo que si estuviese revelada, pues nosotros no podríamos sentirnos... No podríamos actuar con libertad. No, no podríamos actuar con libertad, ni sentirnos independientes de Hashem, ni sentirnos independientes de nada, ni siquiera sentirnos a nosotros mismos. Solamente sentiríamos Dios. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros, sintiéndonos nosotros mismos, sirvamos a Dios. Entonces, por esta razón, la fuerza divina está oculta en nuestro interior. La fuerza divina creadora está oculta. Como fue mencionado anteriormente, la fuerza divina creadora es nada, y es insignificante, literalmente, frente a Dios. Automáticamente no es comparable con la criatura, en absoluto. En absoluto. El sentimiento, por así decir, de la energía creadora es, yo existo porque Dios me proyecta, y soy nada. El sentimiento nuestro como criatura creada, valga la redundancia, es, yo estoy acá, yo existo. Entonces, no hay comparación entre una cosa y la otra. Es simplemente imaginario esto. Nadie malinterprete, no hay luces y no hay energías, yo no me canso de repetirlo porque es fácil de malinterpretar. Si uno pudiese, entre comillas, todo esto es metafórico, si uno pudiese estar parado en la luz creadora de ayer, ¿qué sentiríamos ayer? Solamente Dios. Ni siquiera nos sentiríamos a nosotros sintiendo a Dios. Dios, el único que hay. Anulación absoluta. Ahora, nosotros acá en la tierra, sentados, estudiando un Weimar, ¿qué sentimos? Yo estoy acá. Yo. Y Dios, tengo que pensarlo. No sé. Tengo fe, y yo qué sé. Bueno, recurrimos a la fe. Pero, ¿lo sentís? No. No. Paréntesis. No, no sé, es tan inmediato como es inmediato el sentimiento del cogito. Correcto. No pienso. Paréntesis, es importantísimo, paréntesis importantísimo. Existe el concepto del Hergés también, de sentir también, a través de Isboininus, meditación. Uno se sienta, medita ampliamente sobre un concepto, y vas, Dios mediante, si uno medita en forma concreta, correcta, el concepto adecuado, etcétera, esto genera en el corazón un sentimiento de ayer, de algo, un Hergés el Equis, se llama, sentimiento de que hay algo divino. Bien, bien, es correcto esto, pero, Has Veshalom, Dios libre y guarde de utilizarlo, lamentablemente, como lo usan acá enfrente, de decir, yo siento al Señor, y de acuerdo a lo que tú dices, me parece que no sientes al Señor, en tu interior, no, ¿sabes qué? el sentimiento no es algo medible, yo no puedo medir cuánto vos sentís esto o aquello, nadie puede medir de su cónyuge, cuánto me amás, uy, te amo hasta la luna, te amo hasta el sol, no tiene correlato objetivo, porque es justamente subjetivo, no se puede medir, no se puede medir, y entonces, a lo que voy es, es muy lamentablemente común, sectas y lugares donde te manipulan mentalmente, diciendo que tus actitudes son inapropiadas, porque vos no sentís tal o cual cosa, y te llevan y hablan constantemente, sintamos esto y sintamos lo otro, no, lo que yo sienta, es privado, es para mí, y si ayer me va a dar mucho, mucho mérito, algo voy a sentir, y si no, pues entonces no sentiré nada, con trabajo y meditación, como ya expliqué, pero no es algo medible, no es mensurable y no es escrutable, no, para nada, y nadie puede decir, porque vos no sentís, o porque vos sí sentís, y vos no sabés lo que yo siento, está bien, más de esto, sentir lo que quieras, la mayoría lamentablemente, en la mayoría de los casos, cuando dicen yo siento a él, es mentira, es que lleva a mentirse a uno mismo, cuando se empieza a atribuir objetividad, siento del señor que tal cosa, siento un llamado, no, usá el copo, usá la cabeza, no es así, nos sentimos a nosotros mismos, esto sí, yo sí sé que me siento a mí mismo, y me afecta, todo lo que no me gusta me afecta, y todo lo que me gusta me afecta, de forma positiva, yo me siento a mí mismo, y si me gusta el chocolate, ah, me voy a ocupar de comprar un rico chocolate, y me lo voy a comer todo, y ahí me voy a sentir, a mí mismo comiendo chocolate, pero de ahí, aplicar ese concepto, decir yo siento a Dios, ¿sabés qué? es como dicen sobre Kabbalah, el que sabe, no habla, y el que habla, es porque no sabe, entonces, si vos andás por la vida, por el mundo, diciendo, yo siento este, es porque no sentís nada, si realmente lo sintieses, tranquilamente, sería algo privado, auto satisfacete, con lo que sentís, por Hashem, Dios te dio el juz, el mérito, y seguís sintiendo, y seguís creciendo, en tus sentimientos, pero no es algo, público digamos, no tiene que ver con eso, bueno, cerramos paréntesis, el punto es, volviendo, que la fuerza divina, es efectivamente, como estudiamos en la clase pasada, y en el, digamos en los párrafos pasados, en el párrafo, que es, lo y la van, es nada, literalmente, frente a Dios, entonces, bueno, si uno pudiese estar parado, en esa fuerza divina, y sintiendo lo que se siente ahí, sentiría solamente Dios, ese nivel, es incomparable, con yo, acá sentado, sintiéndome a mí mismo, incomparable, en términos del vínculo con Dios, ahí, se siente Dios, y acá se siente yo, nada que ver, entonces, esa energía no puede estar revelada, en mi interior, tal y cual esa energía es, porque entonces, me anularía mi propio yo, no habría yes, no habría algo, habría solamente Dios, pero no es la cabana, no es la intención divina, y, 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 si la creación fuese en forma de cercanía, donde Dios está cerca, digamos, revelado, no podría existir, una existencia, concreta, en absoluto, existiría solamente Dios, entre paréntesis, de gama, de gama, jajajajimayako, y, ajajajalokim, meilvekilo, incluso después, o sea, que diga, ok, Dios creó en forma de lejanía, ríjulo, en donde él, entre comillas, se aleja, se oculta de la creación, como el rey va a traer más adelante, hace que el mistáter, tú eres un Dios, que se oculta, en la próxima línea, digamos que Dios crea en forma de ocultamiento, y después él se acerca y se revela, incluso si dijésemos esto, si la luz divina se revelase, en forma concreta y revelada, en las criaturas, hay omisbatrimen, si usan de gambre, nos anularíamos en forma total y absoluta, si Dios ya, ahora se revelase, dejaría de existir la creación instantáneamente, siempre está por atrás, digamos, como no es el tema del Maimon, el Reveni lo trae, pero siempre está, y yo lo menciono siempre también, la paradoja de Moshia, donde es un mundo concreto, físico, que se siente como un mundo a sí mismo, y Dios revela, ok, perfecto, esto es Moshia, y estamos esperando que llegue pronto en otros días, y que esto pase, yo lo quiero ver, quiero estar ahí, sacando esto, si es que uno pudiese hablar así, sacando esta cuestión, efectivamente ahora Dios está oculto, y si se revelase, sin el concepto de Mashiach, sin el refinamiento para llegar a Mashiach, sin la preparación adecuada para llegar a Mashiach, etc., el mundo se anularía, no soportaría esa revelación, sino que la creación es a través de un ocultamiento, del creador de su criatura, como está escrito, efectivamente, tú eres un Dios que se oculta, por eso la creación se llama algo de la nada, la esencia de la creación es una existencia concreta y sentida, se siente a sí misma, y es creada por una fuerza divina, es creada por una fuerza divina, que se llama nada frente a ellos, porque está oculta, en otras palabras, todo lo que está oculto, yo puedo decir que es nada, que no existe, que es nada, porque está oculto, entonces, si hay una fuerza divina, que no está revelada en mi interior, pues yo la llamo hay, nada, y esa fuerza divina es la fuerza creadora, perfecto, es la fuerza creadora que en realidad, como ya estudiamos, es nada frente a Dios, frente a mí sí es algo, sí es mi fuente creadora, si yo estoy acá, es porque eso está acá también, y es algo concreto que me crea, frente a Dios es nada, pero como yo no lo veo en forma revelada, sino que está oculto, y tampoco lo siento, sino que solamente tengo que pensar, marguilleme es sentir, más sígueme es entender, no lo siento, solo lo entiendo, entonces digo, ¿qué sabe? porque está oculto de mí, está oculto de mí, como vemos en toda la creación de este mundo, desde el hecho de que hay una existencia visible y revelada, es una existencia de la creación misma, lo que está revelado y se ve, y la fuerza divina que crea esa creación, y le da vida a esa creación, etc., es nada, ¿qué significa nada? que no se ve y no se ve y no está revelado en ellos para nada, para nada, para nada, para nada, ahora vamos a hacer un mini resumen, pero vamos a hacer unas líneas más, a pesar de que nosotros vemos en todas las criaturas de objetos inanimados y plantas y animales y seres humanos, vemos que están vivos, ¿qué me venís a decir que la fuerza divina creadora es que da vida? Me hayes, da vida, está oculta mentira, si yo veo gente viva, y si yo me siento a mí mismo vivo, es porque la fuerza creadora de Hashem está ahí, y está revelada, porque estoy vivo, no, dice el Rebe, no, no, perdón, antes de la respuesta, es decir, que se ve la vitalidad también, ahora viene la respuesta, esta vitalidad que nosotros sentimos, y ahora viene un paréntesis, fantástico, fantástico, esta vitalidad que nosotros sentimos, también es algo concreto, físico, frente a la verdadera energía vital, divina, que crea y da vida a la criatura, lo que nosotros sentimos como vida, porque yo estoy vivo y me siento vivo, etcétera, etcétera, esto no es la energía vital creadora de la cual estamos hablando, que está oculta, porque mi energía vital, porque estoy vivo, claramente está revelada, estoy acá, estoy vivo, lo siento, pues estoy vivo, y mi energía, no sé dónde sale, no sé qué es, pero estoy vivo, entonces, ¿por qué me decís que está oculta? si está revelada, si la entendés, porque está revelada, entonces, el revé explica, no, 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 esa energía vital que vos tenés en el centro interior, que sentís y la ves, etcétera, porque ves que está vivo, no es la fuente creadora del universo, paréntesis, y por lo tanto, y por lo tanto, nosotros no sentimos, subrayo yo, no sentimos, en nosotros mismos, que esa vitalidad es divina, en otras palabras, en otras palabras, yo ya lo mencioné antes, yo siento que estoy vivo, es verdad, siento, no es que entiendo, siento que estoy vivo, pero esa vitalidad viene de Dios, eso no lo siento, lo puedo entender, lo puedo pensar, puedo creer en eso, ok, es otro departamento, pero siento que mi vida es divinidad, no, no, y como es sabido, en el pueblo judío, la principal vitalidad, es del alma divina, sabido, si hay alma divina, alma animal, hay que estudiar Tanya, no puedo hacer una clase de todo, en todo momento, hay que estudiar Tanya, en alma divina y en alma animal, en el pueblo judío, la vitalidad de la energía divina, vital, para ganar la redundancia, viene del alma divina, y sin embargo, a pesar de ser un alma divina, es decir, una reflexión de Dios, una porción de Dios, como dice Tanya, que le quita, claro, que le quita, una porción de Dios en los altos literalmente, nosotros no sentimos, de vuelta, subrayo yo, que esa vitalidad es divinidad, no, ¿por qué? y justamente por lo que estamos explicando, y acá al revés da un detalle más, que no es el contexto del Maymar, y por eso es un paréntesis, y muy cortito, mi preche mustar, ve ajayos ativit, nevjativis, julei, etcétera, porque está oculta, ese alma divina, en la vitalidad natural, del alma natural, etcétera, que en el detalle se llama alma animal, la alma divina está en el interior del alma animal, está oculta en el alma animal, hay un gólus, hay un exilio, que impide a la persona sentir el alma divina, los tzaddikin, es otro maíz, es otra historia, ellos sienten su propia alma divina, el tzaddikin también lo trae, sobre Hitler, la historia de Hitler, que él iba a alimentar al despreciado cuerpo, el cuerpo era nada, para él el tzaddik es su alma divina, perfecto, pero yo no soy un tzaddik, y la mayoría de nosotros no somos tzaddikin, entonces, ¿por qué no sentimos, que nuestra vitalidad en la práctica, proviene del alma divina? es porque está oculta, el alma divina, en el interior del alma animal, y el pueblo judío es así, cuanto más aún, en todas las criaturas, esta parte del paréntesis es fantástico, la divinidad está oculta en ellos, mucho, está mal dicho en castellano, simplemente traduce literal, está muy oculta, está muy oculta de ellos, ¿qué significa? y el rabio pone, etcétera, cuando uno dice etcétera, un rabio aparece, etcétera, está dándote un mundo entero de comprensión, pasa que hay que sentarse y entender el etcétera, pero lo que está diciendo el rabio acá es, en todas las criaturas, las palabras en particular del rabio Raja, y en particular de este tipo de Maimori, en este grupo de Maimori, etcétera, todos los rabios, son súper súper específicas, exactas, ni una palabra de más, ni una palabra de menos, en todas las criaturas, la divinidad está oculta en ellos, también está, ¿qué me vas a decir que el pueblo judío tiene una alma divina? más de todo el pueblo judío tiene una alma divina, y la Icar Hayus, lo dice acá, en Estania, la principal vitalidad viene de ahí, en el pueblo judío, quiere decir que los argentinos no tienen alma, y no tienen divinidad en su interior, no, ¿por qué no le des de vuelta? Bejola, Nibraim, en todas las criaturas, hay locus, mustaba y me doy, la divinidad está muy oculta en ellos, pero está, está, está pero muy oculta, está, pero muy oculta, está, pero muy oculta, está, está, es verdad, no es alma divina, no es como el Yahudí, ok, pero está, la divinidad es garantía de existencia, algún tipo de vida hay en esta mesa, para que esta mesa se amenece, la Icarita habla del alma de las piedras, ya, como la vitalidad espiritual del alma del hombre en su cuerpo, el cuerpo se ve como algo existente, una vida material, carne, va a ser gashmi, claro, la vida física, y la fuente de esta vitalidad de la carne, porque no es lo mismo un brazo que se mueve, que un brazo de un muerto, tiene una fuerza vital en su interior, que es la espiritualidad, de la vitalidad del alma, está oculta, esa fuerza vital está oculta, la energía espiritual que mueve a una persona, está oculta, la Ibn el Nikle Klag, y no está revelada en absoluto, etc., está totalmente oculta, de vuelta, sentimos que estamos vivos, pero esa vitalidad que sentimos, no necesariamente es divina, no la sentimos como divina, sentimos que estamos vivos, nada más, sentimos que estamos vivos, pero frente al Dador, digamos el Maestro, el Creador, Dios, etc., es justo al revés, la luz y flujo, vuelta acá, trae los dos, que se revela de él, del Creador, después del cintzun, después de esta contracción, que ya hablamos en la clase pasada, se llama un flujo limitado, acá nos repite, oiru, Shefa Bullis, un flujo limitado, lo repite, Luz, Shehi, Bebeginas, Ayen, Mamesh, que es el nivel de nada, absolutamente, y como no sé, no me acuerdo ahora si lo dijimos en la clase pasada o no, pero es como una letra, frente a la capacidad de Allende, y el Dador, el Mashpía, es el verdadero ser, Hashem es el que verdaderamente existe, etc., como fue mencionado, volviendo para atrás, antes de seguir adelante, volviendo para atrás, dijimos, Bekitzur, en resumen, Das, Elioin, Das, Tachten, perspectiva suprema, perspectiva inferior, perspectiva suprema, es de arriba para abajo, como Dios nos ve a nosotros, perspectiva inferior, de abajo para arriba, como nosotros lo vemos a Dios, cuando Dios crea, Él es, Yesho Amity, Él es el ser absoluto, verdadero, y la creación es nada, porque es como una hey, como una letra, frente a la capacidad de la persona de hablar, etc., etc., como ya explicamos, bien, entonces, desde su perspectiva, es al revés, Ayen, Meyesh, yo creé en nada, y yo soy algo, dice Dios, bien, de abajo para arriba, es al revés, Yesh, Ayen, yo me siento a mí mismo, un Yesh, y el resto de mis fuentes, Ayen, Ay, como llamas a la fuente, Ayen, si en realidad, no podría ser Ayen, porque si vos sos, Yesh, tu fuente tiene que ser Yesh también, ahí habíamos terminado la clase pasada, y hoy dimos toda una explicación, ¿en qué consiste toda la explicación? Dos niveles, dos formas de entenderlo, forma número uno de entenderlo, que nosotros sentimos, que nosotros somos un Yesh, y entendemos, que la fuente creadora, frente a Dios es Ay, pero no sentimos esa fuente creadora, la entendemos nada más, entendemos que es Ayen, tiene el estatus de lo inferido, pero no la inmediatez de lo sensible, correcto, correcto, y no entendemos, sino captamos esa fuerza divina que nos crea, perdón, perdón, no sentimos, no sentimos esa fuerza creadora, sino que solamente entendemos que esa fuerza creadora, no es una cosa que nos crea, sino que es una energía que surge de Dios, y frente a Dios es Ayen, la segunda explicación, no, no, esa fuerza creadora está en nuestro interior, pero está oculta, por eso lo llamamos Ayen, por eso lo llamamos nada, porque hay un ocultamiento, que tiene toda una razón de ser ese ocultamiento, para que no se anule la creación, y bueno, ya lo charlamos, y el Rebe mismo lo explicó, y nosotros no sentimos que esa fuerza es divina en nuestro interior, y eso es lo que nos está dando vida, porque está oculto, para que tengamos libre albedrío, para que pueda existir la creación, para que podamos sentirnos a nosotros mismos, etcétera, estos son los dos niveles de Yeshme Ayen, por eso lo llamamos algo de la nada, nosotros concretamente nos sentimos, Yesh, perdón, algo, entendemos que la fuerza divina creadora es nada, o la otra forma de verlo es, está oculta de nosotros esa fuerza creadora, más allá de si es nada o no es nada, está oculta de nosotros, ¿estamos? Sí. Nimza, me nimza lo quisee, la cuerda de esto surge lo siguiente, Enkan, ra gimel madres, Yesh, ve ein, ve yesh, hay acá, hay aquí solamente tres niveles, algo, nada, algo, esto fue lo que, esto es lo que fue explicado hasta aquí, Yesh, amiti, está el verdadero ser, yesh, ¿no? Umayenim, shahalide, zimtzum, nikres, ay, y lo que se proyecta a través de una contracción, lo llamamos, nada, ay, y en la nada, esa misma nada, es el nada de la criatura, tenemos, ay, y la yesh, amiti, la nada del creador, ese mismo nada, es la nada de la criatura, ¿se entiende? Si, y le gabi amashpia, que le hoshi, frente al dador, que es a Yem, es insignificante, y le gabi anibra, y maqqirame abio, y si cana, y frente a la criatura, ese ayin, esa nada, es la fuente que crea a la criatura, venikres, ayin, y por qué se llama nada, al Yem loidavar, que fue toda la primera explicación, acá el rebe lo traduce, lo ponen dos palabras, nada más, loidavar, es nada, por eso es ayin, por eso lo llamamos ayin, loidavar, es insignificante, frente a Dios, es loidavar, no es una cosa, en otras palabras, cuando hablamos de flujo, y lo explicamos en la clase pasada también, cuando hablamos de flujo, digamos, filosóficamente hablando, es una cosa, es un flujo de algo, es un flujo de agua, que baja de la montaña, y está abajo en el río, es un algo, es una cuestión concreta, cuando nosotros llamamos a la creación, y esme ayin, algo de la nada, toda la primera explicación fue, que no hay una cosa concreta, que nos crea, una cosa creadora, no, davar significa, algo creador, un objeto, es una palabra rara para esto, pero no hay un objeto creador, es loidava, es insignificante, no es un objeto, no tiene el estatus ontológico de un objeto, no, es como decir, Allem, el poder creador de Allem, que es nada frente a él, porque Allem podría hacer muchas más cosas, y nosotros, que estamos en la parada, entendemos que esa cosa no es un objeto, esa fuente creadora no es un objeto, esa fue la primera explicación, ahora viene la segunda, y también se llama nada, porque hay un ocultamiento, y la criatura, es un ser sentido, se siente a ese ritmo existente, de vuelta, es un juego, es un ser sintiente, es súper importante, separar entre, Marguish, Masig, siente o entiende, son dos cosas muy diferentes, entonces nosotros, lo metamos allá de ella, no entiende, lo que está inmediato de ella, nos siente, entonces, de vuelta, Yesh, Ain, Yesh, Yesh es Dios, es el algo, Ain es la nada, que, frente a Dios es nada, porque él es el ser absoluto, frente a nosotros, lo llamamos nada por dos razones, porque no es una cosa, y porque está oculto, y nosotros, Yesh, perfecto, claro, y porque está oculto, y porque no lo sentimos, muy lindo, y lo que se desprende de acá, hay dos contracciones, y ocultamientos, Harishon, el primero, Tsimtsum, Oiro Atsnus, una contracción, de la luz esencial, la luz de la esencia de ayer, de Oren Sof, la luz infinita de ayer, se contrae, ¿para qué? para crear una Haara, una reflexión, que lo llamamos, Ain, frente a Dios es Ain, este es el primer Tsimtsum, veis, el segundo Tsimtsum, la segunda contracción, Tsimtsum, Oiro Airo Ki, Aní, que es Haara, de Haara, una contracción, de la luz divina, que esto se llama, una reflexión, de una reflexión, ¿por qué? porque primero teníamos, Oren Sof, la luz infinita de ayer, hay un Tsimtsum, una contracción, que genera una Haara, una reflexión, de esa luz, ¿vienen? que para Hashem es Ain, y después hay un nuevo Tsimtsum, que genera una Haara, de Haara, una reflexión, de una reflexión, que también, esa segunda reflexión, está, en forma oculta, en las criaturas, y como dice, el Midrash, hoy, si, el Akashbaru, fue Tsvoy, veinein, Ustrafan, acá no trae todo el texto, Dios, extendió su dedo, entre los Malachim, y Tsvoy, su dedo, Ustrafan, y los Malachim, se quemaron todos, ¿qué significa? ¿Dios tiene dedos? No, Dios no tiene nada, no hay forma de Dios, el punto es, que Dios, dio una revelación, concreta, entre los ángeles, y fue tan profundo, y tan fuerte, se quemaron todos, no quiere decir que se quemaron todos, ángeles, no, la revelación de ayer, se desaparece en la periferia, correcto, genera, titul, genera una relación, de acolbe virginas, midda, betim, sumjul, porque todo, toda la creación divina, tiene que ser en forma de medida, contraída, concreta, porque si no, de vuelta, Dios muestra un dedo, y ya se anuló todo, que tiene que estar oculto, concreto, esto es, la primera explicación del Rebe, ahora, el Rebe tiene una próxima explicación, muy, muy importante, porque es el próximo paso en el Maimard, que ahora no lo vamos a estudiar, pero, Pekitsur, en resumen, para no quedarse con las manos vacías, Pekitsur, en resumen, el Rebe va a decir, que no puede ser esto, este sistema, Yeish, Ein, Yeish, tiene problemas, no puede ser, no funciona así, no funciona así, y el Rebe va a explicar, y va a concluir, que hay otro nivel en el medio, tiene que haber otro nivel, es una explicación demasiado abstracta, y después de explicar, ese otro nivel en el medio, va a decir, pero eso tampoco funciona, puede dar toda una explicación, de cómo es el otro nivel, eso tampoco funciona, y tiene que haber algo más, y tiene que haber algo, 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 y tiene que haber algo,